¡Bienvenido, bienvenido! Hola, Juana. ¡Oh, adelante! ¡Ay, menos mal que era usted! ¿Por qué? Me reserrumpo todo. Odio las visitas. Me encanta, siempre la misma reunión. ¿Tomás? Hola. Hola, Eva. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola. Bien, ¿y vos? Bien, bien. Por suerte. Eh... ¡Jolper! ¡Ay! Juana, ¿dónde andás? ¿Ya te podés ir? Sí, señor. ¿Me agarraste un...? Me pones algo, pana. Un poco de sorpresa. Pensé que llegabas más tarde. Sí. Terminé antes y vine. Le avisé a mi hermano por un mensaje de texto, pero no me contestó. A tu hermano le mandaste un mensaje. Si sabes que es un cuelgue, está a mil. Debe tener el teléfono tirado por cualquier parte. Sí, ya sé, ya sé. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Cansado un poco, pero bien. Bien. Estoy un poco nerviosa. Eh... ¿Cuánto tiempo pasó de la última vez que nos vimos? Cuatro años que no vengo. Eh... Bueno. Me encanta verte acá de nuevo. A mí también me encanta verte. ¿Qué haces? ¿Atorrante? Sí, atorrante vos. ¡Ah! ¿Te avisé? ¡Qué bueno! ¿A dónde me avisaste? Y te mandé un texto. Ah, no, no me llegó a mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? No sé. Ahí está, mirá, tenés tu teléfono. ¿Qué te dije? Ah, tenés razón, tenés razón. No lo había visto. No pasa nada. Ah, pero bueno. ¿Desayunaste? No, no. Bajé del micro y me tomé el bondi y me vine. ¿Bondi? Ahí está. Bueno, chico, tampoco le dije que me tomé un plato volador. No, bueno. Más o menos, parecido, ¿no? Te hubieras llamado un taxi, un radiotaxi. Me gusta tomar el colectivo. Ay, bueno. ¿Cada uno? ¿Cada uno? Claro, es verdad. Yo me voy a ocupar del desayuno. Bueno. Le voy a pedir a Juana que nos prepare un desayuno para los tres. Mate cocido como siempre, ¿no? ¿Con leche? Dale, sí. Ahí, mate cocido. Si no, tomo mate con Juana. No, bueno. Yo me encargo. Pónganse al día y, por favor, les pido, no empecemos discutiendo, ¿sí? No, ¿cómo discutiendo? Mirá. ¿Cómo me voy a discutir con...? No se puede. Ah, bueno, ¿te molesta? No me moleste. No, no, no. Que me lo saques. No, me lo saques un rato. Eva, golpeá, por favor. Perdón. Disculpame. No sabía que estabas. Yo me quería ocupar de... Nada. De traerte las sábanas, de todo. Vos dijiste que venías más tarde y... Bueno, no llegué. Muchas gracias. Igual no hacía falta. Pero, ¿viste? Vaya, todo. Esto te... ¿Por qué me mirás así? No, me mirás así. No sé, me pones incómodo. Te vi miles de veces hasta. Sí, pero... Bueno, pero ¿qué pasa? Se te borró la memoria. Vos te olvidaste. No, no. ¿Y Máximo? Máximo está en la empresa. Últimamente tu hermano de lo único que se encarga es de negocios. En cualquier momento lo dejo. No, no lo voy a dejar, pero... Me está... Me descuida el... Bueno, ¿qué te voy a decir a vos si ya lo conocés hace miles de años? ¿Sabés que tengo ganas de darme una vuelta por la empresa? Bueno. Y para eso me tengo que cambiar. Y para cambiarme tendría que estar solo. Y para estar solo... Me tenés que echar. No, echar no. Vos tenés que salir. ¿Te parece? Sí, ok. Dale, gracias por la sábana. No. Gracias, Eva.